Hola amigas, ¿cómo están? Con la tarjeta de teléfono La Chanchona puedes hablar horas y horas y horas y horas. La Chanchona, la tarjeta de teléfono que te da horas y horas y horas. Llama a El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua y otros países. Búscala en tu lugar favorito. No te lo creo, eso me lo tienes que contar.